Listo, vamos todos, por favor, página 64. Te voy a compartir aquí yo pantalla, aunque todos ya tenemos, ¿no es cierto? Todos trabajamos en nuestra guía, pero igual aquí te voy a compartir para poder trabajar. ¿Listo? A ver, Miss, distribuciones gráficas. Hemos trabajado la semana pasada, Miss, las distribuciones numéricas, ¿verdad? Y lo único que me has dicho, Miss, es que el único truco allí era mi habilidad operativa, ¿verdad? Ver con qué operaciones yo puedo trabajar. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Voy a hacer exactamente lo mismo, solo que ahora voy a trabajar con gráficos. Ya no va a estar así, miren, como un ordenamiento de numeritos, ¿no es cierto? Ya no va a estar así. Ahora solo voy a trabajar con gráficos. ¿Listo? Ejemplo, Miss, veamos aquí. ¿Me proporciona este primer ejemplo? Mira, 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 por favor, miren, yo de acá de la cámara puedo visualizar qué es lo que están haciendo. Solo quiero que me atiendan. Te voy a dar tiempo para copiar, ¿no? Copies. A ver, déjame arreglar aquí para ver a más estudiantes. Ya está. Miss, en esta primera distribución que observo, Miss, ¿qué sucede si yo multiplico 7 por 4? ¿Cuánto me da 7 por 4? 28. Ahora, si yo multiplico y me da el de arriba, se sobreentiende que aquí tiene que ser lo mismo. Es decir, yo multiplico 7 por 8, 40. 8, 40. Hay 3. 2. ¿Qué pasó? Miss. Entonces, quiere decir que mi patrón es este, ¿no es cierto? Mi patrón me dice que multiplico los dos numeritos de abajo y me va a dar el numerito de arriba. Multiplico los dos de abajo, me da el numerito de arriba. Multiplico los dos de abajo, me da el numerito de arriba. Entonces, en este de aquí, tiene que ser exactamente igual. 4 por 9, Miss, entonces, A vale 36. ¿Listo? Esto ya lo tienes aquí desarrollado en tu libro. No te preocupes en copiar. ¿Listo? Entonces, Miss, mira, igualito que una analogía numérica, yo tengo que respetar el patrón. Es decir, se tiene que cumplir lo mismo. Aquí, Miss, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago aquí? Sí, Miss, si yo sumo todas las cifras, mira, es decir, si yo sumo 8 más 2, más 2 y más 3, ¿cuánto me da? 8 más 2, 10, 15, 15, 15, 15. Ahora, en tu libro, por favor, vas a corregir y aquí no es 7, aquí es más, ¿no es cierto? Ya te has dado cuenta, es un gran más. ¿Listo? 8 más 2, más 2, más 3, le pones ahí un más. Ahora, Miss, este patrón se tiene que repetir aquí, es decir, 4 más 6, 10, más 5, 15, más 1, 16, es correcto. Como me ha coincidido en los otros dos, recién puedo trabajar aquí también, ¿listo? Entonces, Miss, 7 más 3, 10, y 9, 19, más 2, 21. ¿Sí o no? Vale, ¿qué o no? ¿Listo? Miss, me estoy dando cuenta entonces que es igualito, solo que aquí ya voy a trabajar con gráficos, pero tengo que respetar mi patrón, como patrón, Miss, que se tienen que repetir las mismas operaciones, ¿listo? Ahora, miren, voy al ejercicio número 1, mira, mira, por favor, mira, mira, atiende, todo esto lo tienes en tu guía, no te preocupes, solo te estoy explicando. A ver, Miss, ¿qué hago aquí? Miss, yo voy a trabajar con el opuesto, ¿ya? Mira, mira, por favor, 9 hacia 18 por 2, 12 por 2, 24, que es al opuesto, y 16 por 2, 32. Ah, ya, Miss, es con el opuesto. Entonces, aquí, mira, sería, perdón, aquí, 10 para 20 por 2, 6 por 2, 12, y 4 por 2, 8, ¿listo? Entonces, sí, coincide, Miss. Aquí, entonces, puedo repetir lo mismo. Si es 19 por 2, 38, aquí 7 por 2, ¿cuánto vale X? 14. 14. 14, Miss, 14, 14. 13 por 2, ¿cuánto vale? 26. 25. 26. Me pregunta X más 10, si tengo X que vale 14 y Y que vale 26, 14 más 26 me da 40. 30, 40, 40, 40. Entonces, esta sería la respuesta, que ahí ya la tienes también en tu libro, ya no te preocupes, solo te estaba explicando, ¿listo? Ahora, Miss, mira, por favor, ahora sí vamos con estos que vamos a trabajar nosotros. Dos, calcula el valor de X. Si X está aquí abajo, quiere decir que yo tengo que operar todos los numeritos, ¿no es cierto? Para obtener el numerito de abajo. ¿Listo? Te doy 30 segunditos para que observes y empiezo a llamar. Listo, tiempo suficiente. A ver, empezamos con, a ver, Imanol. Sí, Miss. ¿Cómo trabajamos aquí, hijo? A ver, dinos esta primera distribución gráfica. Primero el 4 por 3. Muy bien, de 4 a 12, Miss, yo tengo por 3. Listo. En los otros me coincide, mira, 7 por 3, 21. 15 por 3, 45. Ok, muy bien. ¿Qué sigue, Gabriel Puma? Sí, de 6 por 3, aventuría 18. Muy bien, miren, de arriba hacia abajo. Ya, pero vamos con el otro primero, ya con el otro para que quede todo completo. ¿Cómo sería? Con el otro sería 8 por 3, 24. Muy bien, 8 por 3, 24. 11 por 3, 33. Y 19 por 3, 57. Perfecto. Por 3 y por 3. Entonces, Miss, el de arriba, ¿cómo sería, Sofía? El de arriba sería 50. El resultado sería 17 por 51. Primero aquí, primero aquí. ¿Cómo es? 6 por 3, 18. 8. 9 por 3. 6, 27. Y 17 por 3, ¿cuánto vale? 51, Miss. Ya está perfecto. X vale 51. Entonces, hijitos, vamos copiando, copiando y 30 segunditos para el siguiente ejercicio. A ver, la primera manito virtual en participar. Rodrigo, a la noca. Rodrigo. Miss, tendríamos que multiplicar 3 por 2 por 6 es igual a 36. Muy bien. Ya está perfecto, con otro colorcito, ¿no es cierto, Miss? 3 por 2 y por 6. ¿Cuánto es 3 por 2? 6 por 6, 36. Muy bien. Y de este lado, Miss. 4 por 2, 8 por 3, 24. Perfecto. Quiere decir que aquí también debo multiplicar. ¿Y cuánto es 5 por 2 por 3, Adriana San Jorge? Le voy anotando por aquí. 30. A ver, San Jorge. Muy bien, San Jorge. Y a la noca. Ya está perfecto. Muy bien. 5 por 2, 10. Y por 3, 30. Perfecto. Muy bien, hija. Respuesta a este ejercicio, 30. Perfecto. Vamos, copiando 30 segunditos para el siguiente. Listo. La primera manito virtual. Kim Valer. Kim. A ver, déjame anotarte primero. ¿Qué hay que sumar? Ya está. ¿Qué sumo, hija? A ver, por aquí vamos a ir. 7 más 4 más 2 más 6. Ya está perfecto. ¿Y cuánto tengo aquí? Si sumo 7 más 4 más 2 más 6, ¿cuánto tengo? 19. 19. Perfecto. Y aquí coincide, no coincide. Recuerda que tiene que tener un patrón. 5 más 2 más 7 y más 9, ¿cuánto me da? 23. Muy bien, perfecto. Entonces, aquí, ¿cómo sería? 8 más 1 más 5 más 4. ¿Cuánto es la respuesta, entonces? 18. 18. 18, perfecto. Muy bien, muy bien. Esa es la forma correcta de participar. Espero que la misma diga inmediatamente levanta mi manito virtual, ¿ya? Van a tener más oportunidad, no se preocupen. Vamos, copiando y el siguiente ejercicio, 30 segunditos. A ver, el siguiente ya está resuelto, pero igual lo vamos a trabajar, ¿ya? Mira, ¿qué me dice en esta figurita? Mira, parece una personita, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Mira, por favor. Estos dos, voy a sumar. Esto ya está resuelto, no te preocupes ni siquiera en copiar. Estos de aquí también los voy a sumar. 5 más 7, mis, por aquí yo tengo 12. Ahora, mis, aquí abajo, 1 más 5, por aquí tengo 6. ¿Y qué sucede? Mira, mira, atiende, por favor, atiende. Sumo, sumo y estas dos cantidades las resto. 12 menos 6 me da 6, que es la respuesta de aquí, de esta figura. Ahora, mis, se sobreentiende que tiene que coincidir este mismo patrón en el segundo y en el tercero. Voy a aplicar. A ver, mis, 9 más 8, esto me da 17. ¿Listo? Ahora, por aquí, mis, 3 más 4, aquí tengo 7. ¿Y cuánto es 17 menos 7? Ay, a mí sí es 10. Quiere decir que es correcto, es la respuesta de arriba. Vamos con el tercero. Mis, 11 más 9, por aquí tengo 20. Ahora, 7 más 4, por aquí tengo 11. ¿Y cuánto es 20 menos 11? 9, mis, que es la respuesta de abajo, todo ok hasta aquí. Quiere decir, mis, que aquí voy a hacer exactamente lo mismo. 13 más 11, mis, aquí tengo 24. 10 más 12, aquí tengo 22. Y finalmente, ¿cuánto es 24 menos 22? 2, mis, ¿cuál es la respuesta aquí? 2. Pregunto, ¿me entendiste? Sí, mis, yo se lo entendí bien claro, ya entendí ahora. Entonces, hijito, ya, está muy bien, felicitaciones. A ver, hijitos, aquí no tienes nada que copiar, solo que yo lo he trabajado aquí en el gráfico y aquí está en tu guía resuelto así, mira, 5 más 7 menos la suma, ¿ya? Con cualquiera de las dos formas no te preocupes, ¿ya? Ahora. Yo lo entendí con la resolución. Ya, muy bien, hija, muy bien. Ahora vamos al ejercicio número 6. Igual, te voy a dar 30 segunditos para trabajar. Listo, primera manito virtual. Jefferson, Kispe Suyasi. Jefferson. Ay, miro sus caritas de, ay, mis. Es el primero, por eso hay que estar ahí, pum, presiono, ya. A ver, vamos a dar oportunidad a varios, ya, a ver, mira, va a participar Jefferson, luego veo Bejarano y luego veo Kispe Rueda. Ya, los tres van a participar, ¿listo? En el primero, ¿qué es lo que tengo que hacer Jefferson? Tengo que sumar 9, 3 más 5 y las respuestas tengo que, tengo que votar. A ver, a ver, a ver, un ratito. 9 más 2, por aquí tengo 11. Luego, 3 más 5, ¿cuánto tengo? 8. Listo. Ahora, ¿qué hago con estas dos? ¿Qué hago con estas dos? Tengo que restar. Listo, tengo que restar. ¿Y cuánto es 11 menos 8? Ya, 3. Más atento, más atento, hijito. Y esta es la respuesta de acá arriba, entonces es correcto. Vamos con el siguiente, Israel. Somamos 6 más 5, le da 11. Perfecto. Somamos 8 más 2 y da 10. Listo. Retramos 11 menos 10 y nos da 1. Perfecto, muy bien. Así me encanta, hijo, que estés atento, ¿ves? Así tú trabajas muy bien cuando estás atento. 1 y es la respuesta de arriba. Muy bien. Ahora, ¿a quién dije? Aquí es perruera. Listo. Listo, hija. A ver, déjame anotar un ratito, un ratito antes de que me olvide. Aquí es perruera. Listo. 2 más 6, 8. 3 más 7, 10. Y 8 menos 10, 2. Ya mira, hasta aquí todo perfecto. 2 más 6, 8. 3 más 7, 10. Ahora, pero si yo resto, ¿cuánto me da? ¿Quién está por aquí? ¿Dayana Gallegos? Sí, mis. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la respuesta? Es 2. No. A ver, bajen todos la manito virtual, bajen todos la manito virtual. Bajen, bajen, bajen. Jefferson, Dayana, bajen su manito virtual. Dayana, ya. Ahora sí. ¿Quién me dice cuánto es 8 menos 10? Y esto ya hemos hecho en matemática para rajar los son. ¿Quién me dice? Primero manito virtual. Oriana, ¿cuánto es 8 menos 10? Menos 2. Menos 2. 2 menos 2. Recuerden, por favor, recuerden que tiene que seguir un patrón. Y si yo estoy restando de arriba hacia... Entonces, aquí también tiene que seguir mi patrón de restar de arriba hacia abajo. ¿Sí? Entonces, mis 8 menos 10, ¿cuánto me da? Menos 2. No es 2. O sea, no te dejes engañar. Es menos 2. Entonces, hijitos, copien, por favor, y vamos con el siguiente ejercicio. Un minutito. Listo. Ahora sí. Primeras manitos virtuales. Vamos. Primero ha sido Gabriel. Luego... Hay que sumar 10 más 8 y dividirlo entre 3. 10 más 8, mis, me da 18. Ya está perfecto. Y si yo lo divido entre 3, me da 6. Aquí, mis 8 más 2. 10 entre 5, 2. Muy bien. 10 entre 5 y me da 2. ¿Y aquí cómo sería? 9 más 3. 6, 2. Entre 6, 2. Muy bien. ¿Y cómo sería para la respuesta, Gabriel? 11 más 4, 15 entre 5, 3. Perfecto. ¿No es cierto? 15 entre 5 y aquí me da 3. Muy bien. Y esa es la respuesta correcta. Listo. Vamos, vamos, hijitos, copiando y vamos con el siguiente ejercicio. ¿Ya? Ahora, ojo, ojo. Miren, por favor, miren aquí. Ahora, que si alguno lo que ha hecho es, miren, 10 más 8 me da 18. Y si tú multiplicas estos 2, 3 por 6, también te da 18. Mis, 8 más 2, 10. Y 5 por 2, 10. Ah, ya, mis. Mira, 9 más 3, 12. Y 6 por 2, 12. También funciona. 11 más 4, 15. Entonces, para que me dé 15, 5 por 3, 15. También me daba 3. Con cualquiera de las dos formas yo podía trabajar. ¿Listo? Vamos, chicos, copiando. Y un minutito para el siguiente ejercicio, que sería el 9. A ver, mis. Este es un ejercicio un poquito diferente, ¿no es cierto? Mira, me proporciona una distribución un poquito más grande. Y solo es una, solo es una. Pero, ojo, ¿cómo trabajo aquí, mis? Mira, 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 por favor. Yo me ubico en triángulos, es decir, solo esta partecita de aquí. 1 más 2 más 3 me da 6. En este lado, ¿cómo sería? Esta parte de aquí, 3 más 4 más 5 me da 12. Ahora, ¿no es cierto? Y en la cúspide, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? 6 más 9 más 12. ¿Y esto cuánto me da? 27. Lo que hace que X valga 27. Ah, ya miro sus caritas. Muy bien, ya entendieron. Mis, lo único que tengo que hacer aquí, ¿qué es? Es sumar las bases y eso me da la parte de arribita del triángulo. Sumar las bases me da la parte de arribita del triángulo. Entonces, aquí sumo las bases, me da la parte de arribita del triángulo, que es X. ¿Listo? Bajo esta premisa, mis, vamos a acabar con el ejercicio número 9 y 10. ¿Listo? Vamos un minutito y empezamos a llamar. Las dos primeras menitos virtuales. Vía Sofía y Alanoca y Jared. ¿Listo? A ver, empezamos contigo, Jared. ¿Quién más? Sí, por fin, por fin. Por fin, Sofía, hace rato ya has intervenido. Ya, a ver, empezamos contigo, Jared. ¿Cómo sería aquí? Mis, hay que multiplicar, mis. Muy bien, multiplicar, ¿no es cierto? 3 por 2 me da 6. Sí. 2 por 4, 8. 4 por 1, 4. Ahora, en el siguiente, mis, 6 por 8, 48. 8 por 4, 32. Entonces, para la respuesta, mis, 48 por 32, ¿cuánto es la respuesta aquí, Jared? 1,536. Muy bien, 1,536. ¿Listo? Vamos copiando junto conmigo, rápido, antes de que nos gane la hora, hijos. Y yo puedo hacer más. ¿Sofía? Mis, ¿sofía? Dije, Sofía. ¿Cómo trabajo aquí, hija? Mis, lo que tenemos que hacer es, ¿cómo se llama? Multiplicar y sumar, mis. Ya está muy bien, mis. Aquí yo multiplico, fíjate, 5 por 7, 35. Más 4, 39. Muy bien. Y aquí, 8 por 3, 24. Más 2, 26. ¿Cómo sería para la respuesta? ¿Qué numerito? A ver, otra persona me va a responder. ¿Qué numerito multiplico por 6 y le sumo 4 para que me dé 58? Bruce. Bruce. La tendríamos que sumar 58. Ven, ven, ven. Otro, a ver, otro, otro. Aquí, otro, aquí. ¿Qué pasa? Ashley. 3, 2, 1. A ver. Dime, Ashley. Tienes que multiplicar 6 por 9. Muy bien. Por 9. 6 por 9, 54. Más 4, 58. ¿Listo? Y esa sería mi respuesta. Mis, lo bueno es que participé. Sí, exactamente. Ya saben que yo siempre pongo intervención. 3, 2, 1. Ya, hijitos. Vamos a aprender a respetar el orden. No se preocupen. Mientras han estado interviniendo, yo he anotado todas las manitos virtuales. He visto la manito de Miranda, he visto la manito de Bejarano, de Puma, de Bravo, de Alanoca, de Mamani Paredes. Y los he anotado, ¿ya? Porque sé que tienen ganas de participar. ¿Listo? Listo, hijitos. Entonces, con eso hemos culminado todos los ejercicios del tema de distribuciones gráficas. Hasta aquí vamos a llegar a la sesión. Nadie se mueve, por favor, para la hora de la fruta.